Faltan 10 para las 6 Estoy aquí en el restaurante echándome un desayunito Te voy a documentar a las 6 y media más o menos Tenemos todos desvelados porque no hay viaje directo, vuelo directo de Manzanillo a Monterrey Entonces tengo que agarrar un autobús de Manzanillo a Guadalajara Llego aquí ya al aeropuerto de Guadalajara y agarro vuelo a Monterrey Ya llego ahorita a Monterrey a las 8.55 más o menos Súper desvelado pero bueno, ahí vamos para allá Un saludo ahí a Talorraza y echamos un desayunito Un saludo a toda la banda y para que vean el aeropuerto por ahí Ahí está